Las infracciones por beber en las calles de Nueva York superaron las 10.000 el año pasado bajo la política de ventanas rotas de la policía de Nueva York. Esconde tu cerveza o te arriesgas a una multa de 25 dólares, es el lema de los uniformados. No hay que tomar en la calle, porque si te pecan cinco veces, cinco veces va para acá, entonces no es la idea. Hay que cuidarse de eso. Bebé en los sitios donde uno pueda beber, sale relajado. Según estadísticas de la policía, un 12% de las multas de enero a marzo de este año son por beber en las calles. La meta es reducir las quejas y el crimen en la ciudad. Miguel perdió a su amigo durante una pelea de borrachos en las calles. No hace mucho, no hace mucho trasto, una pelea y una de las mías. A una me está desperdiendo la vida porque alguien sacó una pistola y empezó a disparar. Hay que tener cuidado, no es que no se pueda beber, pero es que hay que beber responsable. Tú sabes, tú sabes tenerla, estar bien. Una vez se pone la gente, está haciendo bulla y se acaba la... Porque tú sabes, empieza aquí, sigue subiendo y subiendo y subiendo o alguien escala. Algunos se sienten en desacuerdo por no poder beber tranquilamente en un parque y están dispuestos a recibir una infracción, pues dicen que el precio de una bebida en un bar es casi igual de costosa. Y aunque muchos hispanos están a favor de medidas que reduzcan el crimen en las calles... Sí, debe haber más seguridad en las calles porque está muy descontrolado ahorita. Un desproporcionado porcentaje de estas multas, nueve de cada diez, durante el primer trimestre de 2023, fueron dadas a hispanos o personas negras. Y las estaciones de policía que más realizaron multas están ubicadas en barrios donde habitan estas minorías. Fuentes policiales han dicho que estas infracciones están reemplazando las citaciones de la marihuana como la forma en que la policía está cumpliendo con las cuotas no oficiales del departamento. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.